No sé qué tiene, pero despierta algo en mí. Cada día la vio pasar y tengo que decírselo. Es una locura. Nunca antes había sentido algo así. Y aunque se que no está bien, voy a hablar con él. Dime qué me quieres, olvida el presente. Vamos al futuro para estar juntos por siempre. Sé que esto es difícil, es algo complicado. Olvida lo pasado y vamos juntos de la mano. Hay una chica que me gusta desde que la vi. Jamás pensé que ahora mismo estaría así. Me siento bien, con ganas de saber de ella otra vez. Debe ser especial porque lo noto en la piel. Ayer la miré al pasar y supe que había algo. Entre ella y yo surgen cosas y eso no puedo negarlo. No puedo evitarlo, no puedo esquivarme. Vamos a encontrarlo. Sé que esto no está bien. Ella está con otro chico y hoy también estoy con alguien y es un reto para mí. Mis sentimientos piden que me acerque sin pensar y si lo hago romperé aquello que le prometí. Pienso en esa chica tan curiosa como linda. Es algo extraño pero sé que ella es distinta. Es su mirada, la que me habla y su niñez. Necesito verla aunque sea de rima ver. Dime que me quieres, olvida el presente. Vamos al futuro para estar juntos por siempre. Sé que esto es difícil y es algo complicado. Olvida lo pasado y vamos juntos de la mano. Cada tarde me cruzo con él. Me olvido de lo malo, casi no puedo ni ver. El sentimiento que siento yo por él. Mi madre cada parte y cada sample de mi piel. Quiero ver lo que están haciendo, pensar en mí o en lo que estoy diciendo. Incomprendida esta locura que aparece. A solo medio metro su perfume me estremece. No sé qué decir ni qué hacer, solo pienso en él. Puedo imaginar y soñar solo con mirar. Pero esperaré, yo sé quién, mi otra mujer. Cuida realidad, mi ansiedad, pide de quién. Olvida el presente, hoy vamos al futuro para estar juntos por siempre. Sé que esto es difícil, es algo complicado. Olvida lo pasado y vamos juntos de la mano. Tengo que ir a verla, tiene que saber qué siento. Debo confesarle que no soporto el dolor. Te buscaré, lo juro, te demostraré que puedo, que quiero. Prefiero terminar con este juego. Vamos a apostar por soñar, a dejar que el mar nos lleve juntos allí donde pueda amarte. Vamos a empezar a viajar, a sentir la paz que guarda el mundo cuando comienzo a mirarte. Escapémonos y escondámonos del resto. Partamos a un sitio donde surja nuestro encuentro. Podremos hacerlo tan solo, confía en mí. Tenemos que vernos para marcharnos de aquí. Si no lo hacemos ahora nunca podremos saber el final de nuestra historia. Dime que lo vas a hacer. Dime que prefieres. Dime que también sueñas con esto que tenemos. Pero dime que me quieres. Dime que me quieres. Olvida el presente. Vamos al futuro para estar juntos por siempre. Sé que esto es difícil, es algo complicado. Olvida lo pasado y vamos juntos de la mano. Dime que me quieres.